Y Rafa Benítez pensó que sería guay jugar a un juego. Ese juego tan divertido consiste en dar con el balón al larguero para poder abandonar el campo. Sergio vacila a Arbeloa. No será ni mucho menos la última vez que lo hace. Y comenzó el juego. Tony primero. Arbeloa, que marcó el primero de muchos goles. Danilo fue el primero en acertar. Karim el segundo. Dos tipos efusivos a su manera. Carvajal fue el tercero en dar al palo. Pero él sí tenía motivo para celebrarlo. De un 300 en el bolsillo. El juego continúa. Y Zaire requiere a un espectador de lujo. Ni lo entiende, ni le gusta. Tranquilo, Cris. Es un juego. En el campo de batalla, Sergio se pica con Nacho. Cristiano desde la banda está nerviosito. Lanza a Cristiano y... Se va por muchísimo. Cristiano se ríe. Pepe lo ha conseguido. Y Sergio también. Que además ha recuperado la pasta que le había ganado Dani. De trincar de aquí y de aquí y de allá. Y toma un, dos, tres collejitas para Dani. Momento, ahora sí. Para los vaciles que duelen. Y duelen de verdad. Nacho se libre en extremis. Pero el pobre Arbeloa... No sabemos si en el campo superó el reto. Pero a tenor de estas imágenes, creemos que Arbeloa lo consiguió. No sabemos si en el campo... Gracias.